A la casa del Señor, hoy es el día en cual nosotros le prestamos todo nuestro corazón y alabanza al Señor que nos ha rescatado. Amén. En este día vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12, por favor, en San Lucas capítulo 12. Y vamos a regresar a nuestro estudio del versículo 13 hasta el 21, San Lucas capítulo 12, del versículo 13 hasta el 21. Estamos hablando sobre la parábola del necio, del necio rico, ¿no? El hombre que tiene riquezas o el hombre que básicamente no confiaba en Dios. Ese es el tema principal que estamos hablando. Vamos a orar y pedirles la dirección del Espíritu Santo y de su santísima palabra en nuestros corazones. Señor, en esta mañana, en cuanto nos encontramos en la presencia suya, Señor, en la presencia de un Dios soberano, en la presencia divina, Señor, en la presencia de la santidad suya, en cuanto nosotros no podemos ocultar, no podemos esconder absolutamente nada. Señor, en esta mañana, aclara nuestros pensamientos, aclara nuestros sentimientos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tomar la carrera y el camino correcto, Señor, en depositar nuestra fe completamente, netamente, exclusivamente en tu persona, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo el corazón nuestro, Señor. Echando a un lado por un momento nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos equivocados, Señor, venga a penetrar y tener una presencia impactante en nuestros corazones esta mañana. Y es con este propósito que nos encomendamos, Señor, formamente, delante de su palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, San Lucas capítulo 12. Y del versículo 13 hasta 21, vamos a ponerlo en su contexto, por favor, antes de que nosotros comenzamos a enfocarnos en el versículo de hoy día. Aquí lo que tenemos que entender es que Dios está hablando. Dios es el que está hablando. No es Lucas. No es un profeta. Aquí el Señor nos está hablando. Esa es la parte, muchas veces, que nos cuesta comprender que es Dios el que está hablando. Y si el Dios soberano está hablando, le debemos prestar atención a sus palabras. Porque Dios jamás ha dicho una mentira. Más bien, la Biblia dice que es imposible para que Dios mienta. Él nos está hablando unas verdades, ¿no? Vamos a leer versículo 13 en adelante. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida a la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto por juez o hábitros sobre vosotros? Y les dijo, está atentos y guardaos de toda forma de avericia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió a una palabra diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más graneros, y allí amenazaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa como bebe, deviértete, y dice, pero dijo, pero Dios le dijo, note bien, Dios está hablando, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es un rico para, mire bien, con Dios. Así es, aquí en esta parábola, aquí que tenemos la pantalla, es del necio, es del necio. Quiero que vea conmigo, y tú sabes que esta mañana, te había puesto en el chat lo siguiente, y dije, dice, pocas personas realmente aman a Dios. Piensa en eso, pocas personas realmente aman a Dios, no tienen esperanza más allá de esta vida, sintiendo que esta vida puede ser todo, pero no muy seguros, preguntándose si tal vez podría haber algo después de la muerte. Así se encuentran muchos. Y el tema que estoy hablando hoy día, no, mira, todos los temas que tú sabes que yo trato aquí, está tratando del corazón del hombre. Y por supuesto, yo entiendo, yo reconozco que es difícil de compartir, pero igual de igual manera, o quizás mucho más difícil de oír y recibir. Porque la palabra viene como una luz penetrante en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestra canalidad. Y siempre es chocante, y yo reconozco eso. Pero quiero hablar de esta cosa porque en la introducción que tenemos en la pantalla, estamos hablando que el hombre tiene riquezas y con frecuencia, y con frecuencia es autosuficiente. Pero hay algunas cosas que debe tener. Aquí está el desafío nuestro. Aunque decimos, y estaba hablando muy breve con el pastor, antes de comenzar la escuela americana, sobre la soberanía de Dios. Si es que, si es que, si es que nosotros decimos que Dios es soberano, y si es que nosotros decimos que creemos que Él es soberano, en otra palabra, Él está en control de absolutamente de todo, si es que creemos eso, luego nuestras vidas deben ser un reflejo de lo que nosotros decimos que creemos. En otra palabra, si Dios está en control de todo, y el pastor lo repite muchas, muchas veces aquí, hablando sobre el concepto de soberanía de Dios, bueno, por lo menos en esta iglesia debemos nosotros, si no hay nadie más, nosotros lo debemos entender, lo debemos de captar. Y si eso es cierto, ¿por qué es que somos autosuficientes? ¿Acaso si Dios es soberano, por un lado, Él debe ser soberano por los dos lados, ¿cierto? ¿Sí o no? Y lo que pasa muchas veces, reconocemos que Él es soberano en este lado, por en este lado, de la manera, yo soy autosuficiente. Yo estoy en control de mi destino, de mi vida, yo tomo las decisiones, etcétera, 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 etcétera. Y aquí, el Señor le dijo a este joven, a este hombre rico, y le dijo, necio, es una palabra pesasísima, ¿no? Y note que Él es autosuficiente. Ahora, note en la pantalla, ¿qué es lo que significa autosuficiente? Dice que tiene o tiene por sí mismo lo que necesita, bastándose a sí mismo sin depender de otros, sin depender de Dios. Que habla o actúa como si fuera superior a lo demás, o como si no necesitara a nadie. Quiero llegar, ¿ves? Este, a este punto, precisamente con ustedes, ¿no? Y quiero que lo vean conmigo, porque yo creo que lo que sucede muchas veces es que no pensamos que somos autosuficientes, pero actuamos como si fuera autosuficiente. No estamos dispuestos a confesar que somos autosuficientes, pero la verdad es que las decisiones que tomamos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo lo demás grita que somos autosuficiente. Y ahí luego vamos a tener que topar con esa gran pared, esa gran pared que es que Dios es soberano. Y le he dicho en el pasado muchas veces que yo te puedo engañar y tú me puedes engañar, pero no puedo mentir unos a los otros. Y el problema es que no podemos hacer eso con Dios. Dios tiene un tremendo sentido de humor que nos permite a nosotros a correr 100 kilómetros por hora y pegarle la pared. Y luego, pero nosotros, que somos más amorosos que Dios, más graciosos que Dios, más más cercanos de Dios, siempre que no intervenir en la vida de una persona que le pega a la pared 100 kilómetros por hora porque es pobrecita, pobrecita, lo tenemos que ir. No, no, espérame. Algunas veces tú tienes que pegar a esa pared y nadie te puede ayudar. Que por fin, en su autosuficiencia, tú puedes mirar arriba. Dios te necesito. Y muchas veces, con buenas intenciones, intervenimos en la vida de una persona y no permitimos que Dios lleve a cabo la atarrea, la misión, el propósito que Él tiene que cumplir en la vida de una persona porque nosotros, ves, pensamos que estamos llamados a intervenir y nuestra intervención se convierte en un obstáculo. Y la persona dice, ¡Wow! Salí de esa otra vez. Porque muestra que no conocemos lo que dice la palabra del Señor. El tercer punto que llegamos hoy día es este. En la pantalla, ves, dice, hablando de la muerte, el temor, el juicio, es el temer porque el alma puede ser requerida esta misma noche. Ahora, tú y yo tenemos esperanzas que vamos en vidas largas, saludable, etcétera, 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 pero la verdad es que ni siquiera los próximos cinco segundos están garantizados. No están. No están. Me recuerdo años atrás que estaba en Europa, en el este de Europa, en el oriente, predicando un culto y acababa saludar a los hermanos y el pastor me presentó con los hermanitos y etcétera, 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 no es que yo soy indiferente o frío a las cosas, pero cuando tú ve como Dios actúa, debe tener un impacto en nuestras vidas, por favor. Ahora, yo no, dale gracias que no soy profeta. ¿Ok? Mira lo que dice San Lucas capítulo 12 versículo 20 donde yo quiero enfocarme. En San Lucas capítulo 12 versículo 20, mira el lenguaje que se usa aquí. Aquí dice, dice, pero Dios, primeramente, ¿quién está hablando? Dios. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, dice, y para, y ahora, y para quién será que has provisto. Quiero que enfoque en la pantalla donde dice ahora, donde dice ahora, fue Dios quien habló. Tú sabes que cuando alguien te habla y tú no le respondes, le está faltando respeto. ¿Cierto? ¿Sí o no? No, yo me recuerdo que de niño, cuando mi papá hablaba, tú le prestabas la vista directamente a él. Nuestras vistas tenían que estar conectadas. él decía, mírame en los ojos. Tú prestas la vista al piso y yo te tumbo los dientes. Mírame directamente en los ojos. Te estoy hablando. Y si tú intentabas voltear la mejilla, la vista por otro lado, tú ibas a descubrir la mano de Jehová. Y aquí él dice, ahora, Dios habló. No es el hermano Edi el defunso que está hablando. Es Dios que está hablando. Y si nosotros somos capaces de ignorar la voz de Dios, y si es que somos capaces de faltarle respeto, ¿qué esperamos nosotros? La autoridad máxima de todo el universo es Dios. Dios está hablando. Y le dice a este joven necio. Wow. Le dijo necio. Ahora, quiero que usted note algo conmigo, por favor. Que tú vas a encontrar que bueno, no está en su separata, pero miren lo que tengo otra frase sencilla. Dios habló. Note la pantalla. Cuando Dios habla, obedézcale. Cuando Dios habla, obedézcale. Voy despacio a propósito este día. sentimos sentimos muchas veces que tenemos el lujo, el derecho de no obedecer. Una par de semanas atrás, el pastor yo estaba enseñando en un programa de televisión y él tenía una frase pequeñita, pero picosa. Y él dijo algo así para frasear. La gente prefiere pedir perdón que permiso. Él estaba enseñando el libro de Santiago. La gente prefiere pedir perdón que permiso. Algo así más o menos. Y esa frase en esa enseñanza causó un montón de gente a escribir y pedir una copia de ese video. Piénsalo bien conmigo. Yo voy a actuar mal. Yo voy a desobedecer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo siento que debo ser así. Así yo lo pienso. Mis sentimientos, mis pensamientos. Yo voy a ser así, 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 así. Y yo sé que ando mal, pero yo sé que más adelante Dios me va a perdonar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Preferimos pasar por ese proceso en vez Señor. Quiero tomar esta decisión. Tú sabes lo que Dios va a decir, ¿verdad? No. Cuando Dios habla, obedezcale. y esa es la lucha, ese es el desafío que tenemos. Hablando que el pastor le dije, bueno, varón, por lo menos tenemos trabajo para siempre. El trabajo nuestro nunca nos termina porque tenemos que trabajar con necios. cálmate, 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 cálmate. Quiero que vea algo en la pantalla conmigo porque he escuchado este argumento aquí en la iglesia donde varios hermanos me dijeron no se permite en la Biblia usar esa palabra necio con otro hermano. Bien. Bueno, vamos a ponerlo en su contexto, por favor. Manten la pantalla, hay una importante diferencia, no tan su separata, hay una importante diferencia entre la definición bíblica de necio y la palabra que Jesús usó raca en Mateo capítulo 5 versículo 22 cuando prohibió llamar necio a un hermano cristiano. Ese es el versículo que siempre me tiran en la cara. Pero vamos a poner en su contexto. Miren lo que dice en la pantalla el versículo 22 Mateo capítulo 25. Mateo 5 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable delante dice la corte y cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota o en Reina Valera como dice como dice en Reina Valera yo voy despacio aquí yo sé que no voy a terminar idiota o que es la siguiente palabra yo sé que mira yo soy un poco sordo pero yo sé que ustedes no son mudos fatú será reo del infierno y de fuego aquí obviamente en este versículo tenemos aquí algo que se está prohibiendo cierto que no debemos utilizar la palabra necio a nuestro hermano está claro cierto estamos de acuerdo ahora la pregunta es que es la palabra necio en este versículo y en qué contexto y en qué forma se está usando esta palabra porque Dios el señor le dijo al rico necio aquí tenemos una contradicción o el señor es un hipócrita cierto si o no piénselo bien yo creo que es aquí donde yo me quiero detener porque porque debemos de entender el contexto de lo que estamos leyendo y aquí varios me han dicho a mí que nunca se debe usar esa palabra necio Dios le dice al hombre necio y en su palabra dice no se debe decir necio de qué estamos hablando de qué estamos hablando mire bien ahora en la siguiente pantalla dice el término raca o el término necio en este versículo Mateo 5 22 expresado desde un corazón de desprecio suponía una totalidad inutilidad usted es un silbenada y si alguien te dice algo así lo está diciendo de un corazón de desprecio es un corazón que te dice te estoy condenando una otra palabra maldito sea esa es la palabra necio en Mateo 5 22 esa palabra ese contexto nunca se debe de usar uno con los otros me comprende pero tenemos un conflicto porque en varios lugares 47 veces en la biblia se usa la palabra necio eso de qué estamos hablando mira la pantalla Jesús no estaba diciendo que no podemos decir que las decisiones de otros sean necias mira la pantalla sin embargo llamar a alguien raca era decir que esa persona estaba fuera de alcance de Dios y por lo tanto condenada para siempre tú y yo no tenemos autoridad mira la pantalla decir necio a un hermano o hermana en aquella época era lo mismo decir maldito seas a alguien hoy día mira la pantalla no tenemos el poder ni el derecho de condenar a nadie al infierno esa posición de juicio solo le pertenece a Dios por qué mira la pantalla un cristiano nacido de nuevo no puede ser condenado porque ha sido comprado por la sangre de Cristo cierto mira lo que dice en la pantalla colosenses capítulo 1 versículo 14 en quien tenemos redención el perdón de los pecados lo tenemos o no lo tenemos hemos sido perdonados no hemos sido perdonados y si hemos sido perdonados no podemos ser condenados mira bien la pantalla no obstante podemos y tenemos que hacer todo lo posible para que los corazones de los que muestran escuche bien los que muestran que los que muestran necedad se vuelvan a la sabiduría y quizás salvar a sus vidas y sus almas en la eternidad ese es el trabajo ese es el trabajo esa es la carga muy mal agradecida que el pastor tiene cuando nuestros pensamientos cuando nuestra vida cuando nuestro comportamiento nuestras decisiones nuestras acciones muestran necedad el trabajo nuestro es ahora volverlos a regresar al camino de sabiduría pero porque pero por la honestidad siempre hay una lucha una pelea porque tengo que justificarme tengo que justificar mis decisiones de porque yo hice lo que yo hice sabiendo que estoy mal y no estoy dispuesto a confesar que estoy mal me tengo que justificar y ahora entran los sentimientos las emociones y un montón de otra cosa y la persona se molesta contigo y aquí la mayor parte del tiempo los hermanos están molestos o están equivocados y si una hermana va a hablar con otra hermana ella se molesta ¿quién eres? ¿quién tú quieres que eres? que me puede hablar así y etcétera y etcétera esa es la lucha tenemos un trabajo de volverlos a los caminos de sabiduría y nunca es fácil por esa razón no tenemos el lujo en el pastorado de personalizar y tomar a pecho tus palabras ignorantes de enojo de desprecio de sentimientos tenemos que ignorarlo y buscar la forma como abrazarte aun cuando tú rechazas el abrazo en Santiago capítulo 5 mira lo que dice en Santiago capítulo 5 lo tengo en la pantalla dice sepa que el que hace volver a un pecado del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá la multitud de pecados el trabajo nuestro es cambiar tu camino ayúdate a reconocer que andas mal para salvar tu alma que tú que tú vayas a la tumba maldiciéndome a mí no me molesta porque yo sé que en un abrir y cerrar el ojo un día en el cielo nos vamos a abrazar yo creo yo creo que tú entienda lo que Jesús está diciendo aquí regrese conmigo San Lucas capítulo 12 versículo 20 este no es un tema fácil bueno ninguno de los temas que yo trato son fácil pero la verdad es que yo no me levanto no me desperto en la mañana a quien voy a ofender que voy a insultar pero si me levanto a quien yo voy a atacar su corazón eso si porque mi trabajo es buscar tu corazón para salvar tu alma porque tú llega un momento donde tú te estás alejando 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 de las cosas del Señor de la persona del Señor y Dios te va a permitir una vida miserable quien consume todo el tiempo de la vida de los pastores en la iglesia los desobedientes son los desobedientes que consumen todo tu tiempo consejería tras consejería tras consejería consejería tras consejería tras consejería y luego rechazan la consejería rechazan la consejería y siempre hay otro problema y otro problema y otro y son la gente que consumen toda tu energía todo tu tiempo por su necedad y luego cuando tú no le das lo que ellos quieren que se pongan de acuerdo con sus sentimientos o con sus decisiones se enojan esa es la vida del pastoral tratando con gente que viven un estilo de vida de necedad pero no quieren que se le nombra se le llama necio ahora hay otra palabra necio quiero que lo vea conmigo yo quiero que note varias cosas aquí conmigo note en sus separatas primeramente ahora fue Dios quien habló Dios está hablando era Dios quien conocía los pensamientos del hombre era Dios quien sabía que el hombre iba a morir esa misma noche el hombre no lo sabía ni nadie lo sabía ese es el problema tú sabes tú sabes lo que tú y yo conocemos nada tú y yo no sabemos lo que va a pasar esta tarde no tenemos la menor idea la base de nuestra información la fundación el fundamento de nuestra información es cero absolutamente cero porque tú crees que Dios dice que debemos de vivir nuestra vida por fe porque no sabemos nada Dios sabía hombre él no lo sabía él no sabía nada tú y yo muchas veces nos encontramos más bien en la misma situación estaba con el médico ayer y con mi esposa y luego fuimos a hacer una compra y a almorzar y le miré a mi esposo sentado y le dije mamá en febrero tú cumpla 70 años mi novia pollita ella cumple 70 y le dije el señor ha cumplido su promesa con nosotros la promesa de la biblia son 70 después de eso puro regalo si lo quieres regalar ella me dio cierto el problema es que no sabemos no es si es que vamos a pasar de esta tierra no es que vamos a morir no es es cuando y el problema regresa a primer punto no sé y lo que no sale de mi cabeza en ese culto donde yo prediqué hablé con el señor en la puerta por unos 15 minutos disfruté la plática con él y el pastor dijo bueno sabe que era un diácono de la iglesia vamos a morir esta tarde juntos me gustaría seguir hablando con este hombre se sentó en la tercera fila ni siquiera comencé con la oración necios que somos necios porque la palabra de Dios su santísima biblia usa esa palabra seguidamente pero no en el contexto como Cristo nos dijo que no lo debemos usar en Mateo 5 22 pero ese es el versículo singular que siempre me citan para defenderse mire bien punto b el hombre iba a morir esa noche todos tienen su noche día para morir y esta sería su noche todos su destino ha sido determinado ya el alma del hombre era requerida Dios la requería la requería y demandaba su alma no dejaría de existir ahora esta es la parte que tú tienes que entender su alma no dejaría de existir existiría en otro mundo para el hombre no habría pasado de la existencia su alma simplemente estaría en otro mundo en la dimensión espiritual de la existencia tú y yo somos seres espirituales pero nuestra orientación desde que hemos nacido en esta tierra es una perspectiva terrenal pero cuando nacimos de nuevo necesitamos una perspectiva espiritual una perspectiva celestial pero insistimos a echar raíces en esta terrenal y eso afecta nuestra manera de pensar de actuar el hombre fue tildado de necio por Dios no es Edil de Fonso había vivido como un necio había vivido totalmente para sí mismo se había negado a pensar en la verdad en la institudumbre de la vida era muy posible que no viviera una vida tan larga como deseaba permíteme San Lucas capítulo 12 por favor abren sus Biblias en versículo 39 y hasta versículo 40 San Lucas capítulo 12 versículo 39 versículo 40 lo que dice dice aquí podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón no hubiera permitido que entrara en su casa vosotros también está preparados porque el hilo del hombre vendrá a la hora que no esperéis ¿quién no se alistaría? si el ladrón dice dice Leoncio un ladrón te manda un texto por Whatsapp y te dice esta noche a la nueve noche voy a entrar y robar tu casa el hermano Leoncio se queda ahí tomando su matecito y deja la puerta abierta y la ventana abierta no creo pero el problema es que el ladrón nunca te manda noticias de antemano ¿no? porque tú crees que tenemos un sistema de justicia cárceles prisiones jueces fiscalía abogados ¿por qué? porque nunca te hace saber de antemano ¿o sabe qué? la muerte tampoco te manda un texto y dice hey a la nueve de esta noche prepárate la vida nuestra si es que somos francos y honestos ojalá que sí que sí somos que vivimos una vida de incertidumbre en que no sabemos nada por eso tenemos que confiar y caminar por fe romanos capítulo 6 versículo 21 por favor dice ¿qué fruto teníais entonces en aquellos cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de esas cosas es muerte esa es la vida hebreos por favor abre su biblia en hebreos capítulo 6 versículo 8 dice pero si produce pero si produce espinos y abrojos no vale nada wow pero si produce espinos y abrojos no vale nada esta próxima será maldecida y termina por ser quemada las mayas cosas que tenemos en nuestra posesión así está mira escuche la voz del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 hablando del fin aquí está hablando del fin de todas las cosas y la conducta cristiana el fin de todas las cosas y la conducta cristiana dice aquí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 dice más el fin de todas las cosas se acerca sé que sé pues prudentes y el espíritu sobrio para la oración escuche o continuamos con la voz de Pedro versículo 17 18 capítulo 4 dice porque es tiempo que que de que el juicio comience por la casa de Dios hay cristianos que están orando oh señor venga quema este mundo señor ya derribar las paredes la murray la resistencia desobediencia rebeldía en este mundo en este mundo sí señor pero no te olvídate que comienza la casa el señor primero él comienza con nosotros primero tenga cuidado lo que tú desea lo que tú desea mire bien dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva qué será del impío y del pecador en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17 por favor dice estos son manetiales sin agua wow bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas note que todo el contexto que estamos hablando aquí es de este hombre que Dios le dijo necio necio en Judas capítulo versículo 13 dice esto son las obras furiosas del mar que arrojan como espuma su propia veluencia estrellas errantes para que quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre apocalipsis capítulo 21 versículo 8 apocalipsis 21 8 dice pero los cobardes increíbles y cobardes incrédulos abundables wow asesinos inmorales hechiceros idiotas y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda tú crees que Dios no va a llamar a cuenta seguro que sí que él va a llamar a cuenta despertaos despertaos mi bendito queridos hermanos que somos tan autosuficientes que ganamos el gran título que traspasa los labios de nuestro señor a decir necio necio dice que me amas dice que confías a mi pero hace todo lo contrario en salmo capítulo 9 versículo 17 dice los impíos volverán a seol o sea todas las naciones que se olvidan de Dios así no es necio se olvida de su padre celestial yo voy a hacer lo que voy a hacer yo sé que yo ando mal yo sé que yo ando mal pero yo sé que Dios si le pido perdón me va a perdonar después jugamos con la gracia pisoteamos la gracia de Dios y la iglesia está llena de gente así llena llena en salmo 37 versículo 2 dice porque como la hierba pronto se secarán wow y se machitarán como la hierba verde cuántos hombres cristianos entre comillas tienen sus carreras sus títulos sus empleos sus negocios pero ven que se está quemando se está deshaciendo pero no reconocen la posibilidad ninguna posibilidad yo tengo algo que ver con esto no ¿sabes lo que dicen? el diablo está atacando mi negocio el diablo está atacando mi hogar y no reconocen la posibilidad que están cosechando lo que han sembrado necio en salmo 37 versículo 10 dice un poco más y no existará el impío buscarás con cuidado su lugar pero él no estará allí la biblia compara el necio como el impío actúa igual en salmo 37 versículo 35 36 dice he visto al impío violento extenderse como frondoso algo en su propio suelo luego pasó y aquí ya no estaba lo busqué pero no se le halló necio en salmo 55 versículo 23 dice pero tú Dios lo harás caer al pozo tú Dios lo harás caer al pozo de la destrucción los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días más yo en ti confiaré en salmo 92 versículo 7 dice que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad sólo fue para ser destruidos para siempre salmo 112 versículo 10 dice lo verá el impío y se irritará dice rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá yo he visto eso con aquellos que me dicen que son hermanos en la iglesia en proverbes capítulo 5 versículo 21 23 dice esto pues los caminos del hombre están delante de los ojos del señor él observará todos sus senderos de sus propias iniquidades será presa el impío y en el lazo de su pecado quedará atrapados morirá por falta de instrucción y por su lucha necedad perecerá y ahí es capítulo 17 versículo 14 él dice al tiempo de la tarde y aquí hay terror antes de la mañana ya no existe tal será la porción de los que lo que no los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean ese que el capítulo 18 versículo 23 él dice acaso me complazco yo en la muerte del impío declara el señor y no en que se aparte de sus caminos y viva no hombre que no regrese conmigo San Lucas capítulo 12 mire lo que dice versículo 21 22 esto no es esto no es fácil comunicar que lo que reina en la vida de muchos que dicen que son creyentes y están en las iglesias del señor es la necedad que si yo puedo lo voy a hacer de mi manera de mi forma yo sé que yo ando mal pero yo voy a depender de la gracia de Dios que me va a perdonar y sigue y sigue pisoteando y pisoteando y pisoteando la gracia del señor y porque tú te has engañado a ti mismo crees que puedes engañar a los demás y muchas veces la iglesia trata al pastor como si fuera un tonto la única cosa que te mostramos es una sorpresa ajá pero yo te espero tal vez temprano pastor necesito consejo y es la misma plática No, bueno Leóncio, sí Los Benis, sí La reina de la francesa, sí Ustedes se recuerdan los discos, ¿no? Los demás se me quedan mirando, ¿qué? Y es un disco rayado Y no sale Dándome la misma vuelta, la misma vuelta Con la misma canción y el mismo problema Sí, pero, 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 pero Yo te espero, necio Y por años mi esposa Le he dicho a la persona Cuando yo termino con esa consejería Que yo sé que no vale nada Porque va a ser la misma cosa otra vez Y cuando salen por la puerta Por favor, permíteme darte una bendición En la salida Disfrute tu miseria Este fue lo que estaba hablando Dios aquí Imagínate, yo no me puedo imaginar Que Dios le dice al hombre Necio Si lo decimos nosotros Estamos ofendidos Mira lo que dice Versículo 20 En San Lucas capítulo 12 Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche Te reclaman el alma Y ahora Para quién será Lo que has provisto Así El que acumula Tesoro para sí Y no es rico Para con Dios El hombre dejó Hasta el último Me escuché El hombre dejó Hasta el último centavo El último céntimo Lo dejó No se lo pudo llevar No se llevó Nada Ahora note Porque es un tema Pocas veces considerado No pudo llevarse Nada Porque la fuerza La energía El poder Y la vida De su cuerpo Lo había abandonado La Biblia revela dos cosas Uno La vida del cuerpo De una persona Es su espíritu Segundo Que el espíritu vive Para siempre Note que cuando se fue Al espíritu También se fue la fuerza También se fue la energía El poder del hombre Su cuerpo tuvo que quedar Caído Note algo más Su espíritu Era espiritual Perteneciente A otra dimensión De la existencia Pertenecía ahora A otro mundo A otra vida Este momento Cada uno de nosotros Presente en esta iglesia Que decimos Que somos creyentes Genuinos Verdaderos Nacidos nuevos ¿Sabe qué? Pertenecemos a otra dimensión No hay nada aquí Que tú te vas a llevar contigo Job dijo Nací desnudo Salvo de esta tierra Desnudo Por eso Tuvo que dejar atrás Tuvo que dejar atrás Todas las posesiones materiales En cuanto tú y yo Nos matamos Y invertimos La mayor parte De nuestro tiempo Ignorando Desobedeciendo al Señor Tratando de acumular Lo que al fin No va a ser tuyo Tu casita Tú vas a morir Yo no estoy profetizando Pero vas a morir La única experiencia De igualdad Por todo el mundo Es la muerte Tarde o temprano Y no importa A qué edad Todos vamos a apartar De esta tierra Y tú apartas Con nada Y sabe que Otro dice Chévere Ahora es mío Y tú invierte Horas Y horas Y horas Y horas Y semanas Y semanas Y meses Y meses Y años Y años Para perder todo En un abril Y cerrar de vos Pero Dios me entiende Si Él entiende Que eres un desobediente Eso es lo que Él entiende El Señor Está claro En 1 Timoteo Capítulo 6 Versículo 7 Dice Porque Dice Porque nada Hemos traído Al mundo Así que Nada Podemos sacar De el ar ¿Qué parte De este versículo Nosotros no captamos? En Hebreos Capítulo 11 Dice esto Versículo 24 25 11 24 25 El libro de Hebreo Dice Pues la fe Moisés Cuando era ya grande Rehusó Ser llamado Hijo Del hija De Faraón Escogiendo Antes ser Que maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los placeres Temporales Del Señor Te puedes imaginar Si todos Nosotros Pudiéramos Adoptar Inculcar Depositar En nuestros corazones Ese lema De Moisés Santiago Que es el libro Que Le voy a cambiar El nombre Del pastor De Joel Martínez Santiago Martínez Él ha estado En Santiago Por Un año O más En la televisión Aquí estamos Santiago 5 3 Dice Vuestro oro Y vuestra plata Se ha oxidado Wow Se ha oxidado Su herrumbro Será un testigo Contra vosotros Y consumirá Vuestra carne Como fuego Es en los Últimos días Que habéis Acumulado Tesoros Lo que dice Job Job Capítulo 20 Versículo 28 Dice La riqueza De su casa Se perderán Serán Arrasadas En el día De su ira Salmo 39 Dice esto Versículo 6 Si como una sombra Anda El hombre Ciertamente En vano Se afana Acumula Riquezas Y no sabe Quien Las Recogerá Siga acumulando Siga acumulando Porque alguien Lo está esperando Alguien Lo está esperando Una pequeña Consulta Aquí Hay una idea No se sintió Pero Hay una idea Muy difundida Muy aceptada Y es el hecho De que claro Me esfuerzo Para conseguir Un terreno Una casa Lo que sea Pero no es en vano Porque se lo voy a dejar A mis hijos Y eso vale Totalmente la pena Entonces ¿Qué podría usted decir Ese pensamiento Tan arraigado Que tenemos aquí A la luz De lo que habla de Dios? Me está haciendo La pregunta pública ¿No? Permíteme Dejamos Dejamos riquezas Legados Posesiones Herencias Y nunca Los llevamos Al cielo Pero los enviamos Al infierno Yo no digo Que es algo Malo De dejar Una herencia Para su familia Pero cuando Tú Has abandonado La herencia Espiritual A favor De una herencia Material Necio 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 Cuántos De nuestros hijos Van al infierno Creyendo Que hemos hecho Algo grande Cuando no Hemos hecho Nada Nada Prefiero Dejarle a mis hijos La riqueza De este libro Que lo llevará A los cielos Del Señor Que una cuenta Bancaria Un pedazo De terreno Que se está oxidando Se está pudriendo Oremos Señor Reconocemos La dificultad De este tema Pero Señor No hay nada Difícil De abandonarnos En tus palabras Somentenos Debajo La souvenirs De la palabra Suya De tu persona Señor Somos Un pueblo Inteligente Si Entendemos Bien Ese no es El problema El problema Está en nuestros Corazones Señor Cuando Voluntariamente Rechazamos Tu verdad Y preferimos Como dijo El pastor Pedir Perdón Después Que pedir Perdón Permiso Antes de pedir Permiso De antemano Oh Señor Ayúdanos A enderezar Este camino Errante En cuanto Señor No queremos Ser necios Y jamás Que debemos Ser condenados Y declarados Inútil Cuando no Lo somos Señor Arresta Nuestros Corazones Y nuestros Pensamientos En este día Señor Para ser Una tremenda Para ser Una transformación Señor Radical En nuestras Vidas En cuanto Cuando se Termina siendo Esa gran Transformación Te podemos Dar a ti Toda la honra Y toda la gloria En el nombre De Jesucristo Y el pueblo De Dios dijo Muchísimas gracias